Tú eres la mujer que siempre yo he anhelado Yo siempre he querido tenerte a mi lado Tú eres la mujer que siempre yo he anhelado Yo siempre he querido tenerte a mi lado Vives en mi mente jamás yo te he olvidado Tú no te imaginas a mí cuánto te amo También por las noches yo me sueño besando Ay esos lindos labios que muero por besar Quiero que mis sueños sean realidad Y mis pensamientos de llegarte a amar Vives en mi mente jamás te he olvidado Tú no te imaginas cuánto te amo Están los primeros Tú negrito, tú negrito Mi amor por favor Ven quédate a mi lado Yo te lo suplico Y es porque te amo Mi amor por favor Ven quédate a mi lado Yo te lo suplico Y es porque te amo Vives en mi mente jamás yo te he olvidado Y no te imaginas Y no te imaginas Ay cuánto te amo Siempre por las noches Yo me sueño besando Ay esos lindos labios Te muero por besar Quiero que mis sueños sean realidad Y mis pensamientos de llegarte a amar Vives en mi mente jamás te he olvidado Y no te imaginas cuánto te amo Quiero que mis sueños sean realidad Y mis pensamientos de llegarte a amar Vives en mi mente jamás te he olvidado Y no te imaginas cuánto te amo Gracias por ver el video.